Hola, soy Chantal Misraji y hoy vamos a comenzar una miniserie donde vamos a grabar varios espacios para darte herramientas que tengan que ver con el control del miedo. Mucha gente confunde la palabra miedo con, digamos, vamos a poner de un lado el miedo y otro varios conceptos que son la ansiedad, la intranquilidad, el nerviosismo, el estrés patológico y vamos a ver por qué son diferentes. Resulta que el ser humano fue diseñado por Hashem con un sistema de alarma. O sea, cuando la persona está frente a un peligro que es real, lo aleino que no estemos, en ese momento el cuerpo se adapta de una manera biológica especial para protegerse. Y eso se llama la respuesta del fight or flight, que se llama la respuesta de la pelea o la huida. Incluso hay algunas personas que se paralizan, pero se llama la pelea o la huida porque la persona o se enfrenta a esa situación de peligro, lo aleino, o simplemente sale corriendo trata de escaparse de esa situación. Ahora, esa situación está generando un peligro real para la integridad del cuerpo de la persona o de su vida. Como por ejemplo una persona que ni Dios lo quiera es asaltada o está en un coche, en un carro y está patinando, no sé cómo se dice en diferentes países, pero el carro perdió el control y puede chocar en cualquier momento, cualquier situación que ponga en peligro a la persona, el cuerpo se adapta de una manera especial, se activa para defenderse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un ejemplo muy típico, una persona que está en un safari se consigue sin arma ni nada y de repente aparece un león. En ese momento la persona sin pensarlo instintivamente, su cuerpo cambia todas sus funciones para sobrevivir. En ese momento no está pensando en que acaba de comer y tiene que hacer la digestión o que tiene un rajuño que se hizo en la mañana y tiene que cicatrizar la piel. O sea, todas las funciones o la función en general fisiológica del cuerpo humano, la mayoría son detenidas porque el cuerpo tiene que sobrevivir. ¿En qué sentido necesita toda la sangre que sea distribuida para los brazos y las piernas para salir corriendo o para enfrentarse? En este caso, en el ejemplo es el león. Pero puede ser cualquier situación de peligro. Ahora, esa situación de peligro puede ser que la persona lo aleino pierda un miembro, un brazo o que lo aleino lo mate. Entonces vemos que la integridad física o la vida, cuando corren peligro, activan de manera instintiva esa respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, te lo digo como médico, empezamos a estudiar que hoy en día la gente vive constantemente asustada, con miedo? Y dice, siento miedo a esto, me da miedo las arañas, me da miedo enfermarme, me da miedo volar en un avión, me da miedo subir un ascensor. Una de las primeras cosas que te quiero transmitir es que ya vamos a dejar la palabra miedo, porque ahí no hay un peligro real. Es una situación donde tú te imaginas que te puede suceder algo. Ahora, ¿esta miniserie cuál es la idea? La meta es que voy a grabar varios espacios para al final darte una relajación muscular. Cuando estaba estudiando medicina, recuerdo que uno de los profesores nos empieza a hablar sobre la relajación muscular sistematizada, todos los beneficios que trae eso para la persona. Y yo me acerqué y le dije, pero eso me parece como medicina alternativa, que vamos a meditar. Dicen, no, hay una cantidad de demostraciones científicas que el cerebro recibe la información principalmente por tu respiración y por el tono muscular. ¿Qué significa el tono muscular? ¿Cuán contraído o relajado están tus músculos? Todo tu cuerpo está cubierto de piel y debajo de la piel está lleno de músculos. A veces tú tienes contraído un músculo y no te das cuenta. Y a la final, tu cerebro está recibiendo la información que estás en un peligro, en el cual no es real. ¿Qué sucede? Como decía Sila, esta persona se enfrenta a una situación de peligro como lo del león. El cuerpo al adaptarse para defenderse, el hecho que no esté cicatrizando la piel, que no esté haciendo su digestión, que no esté el sistema inmunológico funcionando. ¿Por qué? Porque tiene que pelear o salir corriendo. ¿Cuánto tiempo es el desenlace desde que el león se lo comió o él logró escaparse? O sea, eso no dura más de dos minutos. Es mucho menos lo que dura. Entonces, que el cuerpo esté en una condición de emergencia por un minuto es necesario para sobrevivir. Pero cuando una persona vive angustiada, nerviosa, ansiosa, pasa toda su vida en momentos prolongados readaptando su cuerpo a una situación que es imaginaria. Entonces, por eso, lo primero que quería explicarte hoy, compartir contigo, es que el miedo es algo necesario, es algo instintivo, es algo que Hashem creó para que te protejas, para que en una situación de peligro real, esa es la clave principal, es un peligro real, que no sepamos, en contraste con una situación que tú te la provocas cuando es por ansiedad, por intranquilidad, porque es un peligro imaginario. Entonces, vamos a entender que como el cerebro recibe la información por tu respiración y por el grado de la contracción o relajación de tus músculos, eso es una herramienta maravillosa para que tú puedas lograr mantenerte en un equilibrio, en un estado de paz, de tranquilidad, independientemente de la situación que estés viviendo. Así que esto como introducción para entender cuán importante es el conocimiento y la diferenciación cuando hay un peligro real y cuando es imaginario. Así que Besat Hashem en esta miniserie iremos aprendiendo sobre esto para llegar Besat Hashem al final y hacer esta relajación para que nos preparemos para ese momento. Así que gracias por escuchar. Besat Hashem Besat Hashem Besat Hashem Besat Hashem Besat Hashem Besat Hashem